Ok, ok, este es el video número 154 del curso de FastAPI, podemos seguir adelante. Nos enfocaremos en este tema, bases de datos relacionales, bases de datos SQL, cerraré todas estas pestañas, avanzamos a ese tema, bien. Nos ubicamos ahí. FastAPI nos requiere que utilicemos una base de datos relacional, una base de datos de tipo SQL, pero podemos usar cualquier tipo de base de datos relacional que necesitemos para nuestro proyecto de aplicación API. Aquí podemos encontrar un ejemplo de uso de SQL Alchemy, que es un ORM, un mapeador, seguramente de los más relevantes en el mundo de Python. Es muy poderoso, yo personalmente lo he utilizado para proyectos. Se ahorra uno un montón de tiempo a la hora de configurar el acceso a la información que está almacenada en las bases de datos, utilizando un enfoque orientado a objetos. Por eso se llama ORM, Object Relational Mapper. Un mapeador, objeto, relación. Podemos adaptar fácilmente SQL Alchemy a cualquiera de las bases de datos que soporta este ORM. PodgreSQL, MySQL, SQLite, Oracle, Microsoft, SQL Server. En el ejemplo que viene, se utiliza SQLite. SQLite es una base de datos in-proxess. ¿Qué significa esto? Que es básicamente una base de datos que no requiere un servidor. La podemos acceder directamente como si se tratara de un archivo. Es un único archivo y Python tiene un soporte integrado. No es necesario instalar ninguna librería. Inclusive, a ver, si buscamos aquí en Google, por ejemplo, SQLite, Python, y entramos a este artículo del dominio oficial de Python, Python.org. Vemos que el módulo SQLite3 es parte de la librería estándar de Python, de la Python Standard Library. Listo. Así que básicamente, esos archivos los podemos mover de un lado a otro y la ejecución es, digamos, fluida. No hay que configurar un servidor, establecer credenciales de acceso, roles, permisos, nada de eso. SQLite es tan popular que muchísimos frameworks, prácticamente las plataformas de desarrollo móvil como Android, lo incluyen como base de datos por defecto, por ejemplo, para guardar la configuración de una aplicación. Más tarde, para la aplicación de producción, podríamos querer usar un servidor de base de datos tipo PostgreSQL. Hay un generador de proyecto oficial con FastAPI y PostgreSQL, que está basado en Docker, que incluye el frontend y varias herramientas. Por aquí está el enlace, FullStack Modern Web Application Generator. Es un generador de aplicaciones web modernas, que utiliza FastAPI, PostgreSQL, como base de datos, Docker, HTTPS automático y mucho más. Tiene más de 11.000 estrellas. Es este el proyecto. Generar un backend y un frontend. Todo de la pila FullStack de desarrollo, por medio de Python, incluyendo documentación interactiva. Aquí, básicamente, vemos que en la API ya se puede, básicamente, hacer Login, crear usuarios, etc. Reseter una contraseña. Aquí hay un Login, está creado en vivo, aparentemente. Se ve práctico. Aquí está toda la especificación de cómo viene configurado el proyecto, cómo usarlo, cómo generar passwords, etc. Es bastante extenso. Se ve así por encima que está bien documentado. Nótese que la mayoría del código es código SQL Alchemy Standard. Así que podríamos utilizar cualquier framework. El código específico de FastAPI es tan pequeño como de costumbre. Hablemos acerca de los ORMs. Este artículo es bastante extenso. Aquí nos tardaremos un buen rato. Ok. Entonces, a ver, ta, 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 tan. ORMs. FastAPI trabaja con cualquier tipo de base de datos. Así, cualquier estilo de librería para la comunicación con una base de datos. Tiene un soporte genérico. Un patrón común es ORM. Es una librería de objeto relación. Es un mapeo. Es decir, tenemos una clase que sería el nombre de la clase. Tendríamos los atributos y los métodos. Por otra parte, aquí en la base de datos, el database, tenemos una tabla. Y estarían las diferentes columnas. Entonces, ¿qué nos permite un ORM? A ver, la comunicación en este sentido y también en el contrario. Podemos lograr esa comunicación. E internamente, la librería de ORM se encarga de realizar muchas operaciones de manera automática. Entre los objetos que existen en el mundo de Python, un objeto de alguna clase y los registros en la base de datos. Aquí vendrían los registros. Entonces, podemos decir, traiga los objetos que tienen ciertas características. Y el ORM se encarga de hacer la respectiva consulta para ese requerimiento. Ok, un ORM tiene herramientas para convertir, mapear, entre objetos del código Python y las tablas de una base de datos. Es decir, las relaciones. Con un ORM podemos crear una clase que represente una tabla. Digamos, la clase mascota, como dicen aquí. Aquí, en la base de datos tenemos una tabla. Cada atributo de la clase representa una columna, con el nombre y el tipo de dato. ¿Sí? Por ejemplo, la clase mascota podría representar la tabla mascotas. Existe una convención de nombres. En las bases de datos se utiliza en plural y los nombres de las clases van en singular. Y normalmente, la primera letra en mayúscula. Y si el nombre de la clase es compuesto, las letras de cada palabra, la primera en mayúscula. Y cada instancia de objeto de la clase representa una fila en la base de datos. Por ejemplo, si tenemos una mascota que se llama Misty Gris. Ese objeto tiene el nombre. La clase sería, digamos, ese es el nombre de la mascota. Ese nombre de la mascota lo encontré en un libro de Balzac en Papagoriot. Bien, entonces, ese objeto como tal, lo podemos representar como una fila en la base de datos. Ahí es donde sé que el Alchemy nos ayuda en todo ese proceso de traducción, de conversión exactamente. Por ejemplo, un objeto, gato, orión, es una instancia de la clase mascota. ¿Sí? De la clase mascota. Podríamos tener un atributo que sería el tipo de... El tipo como tal, respecto a la columna tipo en la base de datos, en la tabla. Y el valor de ese atributo podría ser cat, el tipo de mascota. Estos ORMs también tienen herramientas para hacer las conexiones o las relaciones entre las tablas y las entidades. Bien, podemos dejar hasta aquí y ya continuar en el siguiente video.